Bienvenidos una vez más a un nuevo video Ya sabes, esto es loco es por tu fútbol Y el día de hoy tenemos a un gran amigo Fernando Rodríguez Aquí estamos en el estudio de tatuajes Bueno viejo, ¿cómo fue tu infancia? ¿Por qué el hecho del tatuaje? Platícame primero, ¿cómo fue tu infancia? Pues bueno fíjate, me borrío lo primero que yo veía mucho los chorros en las paredes Claro, y tenía como 5 años cuando veía estas fotos creo que todo ya un mes y seis de mi abuela Porque tenía un tatuaje Entonces el gusto me llevó mucho la atención Y pues como siempre daba sonido carnal Era mayor en ese tiempo Pues era muy divertido, casi no había tanto a donde ir como ahora Entonces no sé, como que de las cosas que me acuerdo fue el tatuaje Bueno, ¿se te quedó allá? Pues sí, 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 y pues te seguimos viendo hoy a un... A un... A un... A un... Y este... Y ahí empezó todo como que todo el... Pues si no la... Era el del gusto por... Oye, y era el bueno para dibujar Fíjate que... Que pues... No... No dibujaba tanto en la piel Yo me gustaba dibujar y todo pero no así como en mis compras Como dibujar todos los días a todos Sí bueno... Me rato más el tatuaje... Que... 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 Pues... Eso sí... ¿Qué era la verdad? ¿Qué era la verdad? Empecé a hacer como... A los 18, 19, por ahí... Más o menos... Pues... Mi maquinilla era... Pues hechiza ahí... ¿Y ese cómo lo hiciste? Un motorcito de... ¿De carrito? De carrito... Comunicado... Una cuerda de guitarra... ¿La clásica verdad? Sí, sí... Pues bien tradicional... Pero... Este... De ahí... Pues sí, de ahí... Y este... Me revuelvo... Y a los pocos años ya empecé a conocer las de bobinas... Pues ya... Este... Todo fuiste de mi equipo... Pero... Pues si yo llevaba mis maquinitas hasta el principio... Ah... Genial, genial... Oye... Este... Los inicios del tatuaje... Eh... Tú como... O sea, como... Cuando... Cuando tú ya... Ya iniciaste todo esto... Eh... Que ya estabas bien 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 adentro del tatuaje... No... ¿Cuáles son tus... Tus experiencias, güey? Sí... Pues es que sí... Sí... He aprendido mucho... Y... Pues sí... Hay muchas cosas que se han marcado bastante... Porque de repente... Llega una persona y dice... ¿Sabes qué? Bueno... Me gustó el tatuaje... Si no... Si no... Bueno... Por ese lado... Si... Este... Pues no cuido mucho ese detallito... Pero... Cuando va tocado... Siempre hay manera de... Eso... Eso... Si no... Y más que nada... Pues hacer... Eh... Que el cliente vea, ¿no? Que... Que... Que vas a... Arreglar lo que a él no le pareció... Sí... Demuestrar la seguridad... Y... Pues sí... Eh... Bueno, el asunto como debe de ser, ¿no? Pues algo serio... Este... Y... Y dar resolución... Pablo, para eso también existen los cuadros, ¿no? Sí... Sí... En este caso, cuando... Pues... Gente... Oye... Eh... No me gusta... Digo... Siempre hay manera de... De... Vaya... En este caso, de por aquí... Ya cuando... Algo donde le gusta... Pues... Nunca me ha pasado... Ajá... Pero ya cuando... No quiero nunca... Pues... No... Pero ahorita, pues... La verdad es que hay... Muchos de donde agarrar... Antes era más limitado... Así... Muchos... Muchos opciones, pues... Sí... Oh, genial... Oye... Eh... Quetzacoa... ¿Cómo nace que te acuerdas? A raíz de que... Pues... A raíz de que... A raíz de que... Conozco como un compa... A ver que un compa en la casa... Y... Me dejando... Yo ya tatuaba... Pues... Tenía una botica... Y... Un espacio... Y... Total... Estuve siendo ahí equipo con él... Ok... Y... Después... Se... Para el centro... Y... Me apartaron el local... Ok... Pero no le gustó... Y me iba a ir... Pues... Si quieres quedarte... Ahí está... En el momento... Te va a pagar la red... De la semana... Entonces... Desde ahí... Salma... Yo debía agarrar el local... Entonces... Fue como que... Yo había visto ese local... Pero no tenía fe... Entonces... No tenía nombre... No era... Ni... Estudio... Ni nada... Sino que el chavo... Ahí vendía ropa... Y todo lo que le gustó... Se fue... Ok... Y... Paga la red... Una semana... Y de ahí... Empecé eso... A la fecha... Pero así... Empezó... Y... Y... ¿Tú cómo... O sea... Lo primero que te vino a la mente... Poner el estudio de... De tatuajes... El nombre... Yo quería algo... Más de este lado... A la fecha... Y me acordaba de... Mariano... De los libros... Que venía... La moneda de cinco pesos... Y antes también... Sí... Y pues dije... No... Pues... Que sacó... Y de ahí... La fecha... Más que nada... Yo quería... Que fuera algo... Bien... De nuestra raíz... Sí... No... Y aparte también... Eh... Digo... A lo mejor... Es un... Es un dios maya... O algo así... Como... Que sacó... La verdad... Se ha definido un poco... Casi no me gusta leer... Pero pues... Eh... Sé que es de... De este lado... Pero... Pues... Eh... Se ha quedado... Oye... Y... Una... Algún... Personaje famoso... O algo... Que haya venido... Especialmente contigo... A... No... 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 Pero... El vato quería que fueran en su casa... Y nadie quería ir... Y yo pobre... Pero... Así... No... 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 vibran enما... No... Si no... No... Pues... P 어떻게... La grade la fe... Oye, ¿quién conforma el tatuador ahorita? Es que son los tatuadores, somos cuatro de momento. ¿Qué son? Este, Sivan Leal, esta la primera Lobo Negro, esta Luis, y su servilleta. Yo menos, somos cuatro ahorita, y nos vamos a arrancar de rato. Somos cuatro de los que tatuamos. Y pues aparte, mi equipo, mi esposa, mis bolsas. Son el pilar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es un equipo de tatuadores y respaldas. Sí, aparte del tatuaje, sé que también haces muebles para, ¿cómo se llama? Estaciones. Estaciones. Sí, fíjate que sí, Sivan, empecé ahí hace unos años, unos diez, un poquito más. Tienes años. Y empecé a hacer un mueble para mí. Sí, 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 sí. Y luego ya un vato lo vio, y quería uno, y se lo hice y así. Entonces, pues, pues, este, con ese mueble, claro, y luego ya. De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí para acá, este, son muy chingos. No, 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 no sé. Pues, son chingos, o sea, no sé exactamente cuántos, pero, ¿cómo? No, lo bueno es que también es que... Sí, fue cierto, va, de la fecha, sí, fue cierto. Sí, lo bueno es que también, eh, la gente se ha dado cuenta, los tatuadores. Y, 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 te han, te han encargado este... Sí, sí, está emocional, sí, y, pues, está en práctica. Sí, sí, sí. Está muy, muy, muy completa la estación. Oye, carnal, el tatuaje y los tabúes, hombre. Porque, a final de cuentas, ahorita, todavía, en estos tiempos, es mucho tabú, a lo que hace que el tatuaje, o sea, no te dan trabajo y demás. Sí, pues, es que sí, siempre ha asistido, o sea, allá, ahorita, como quieras, sí, sí está berrando, o, vale, un lugar mejor, ¿verdad? En cuanto a... Allá no está tan listado, ¿no? Está tan listado, pues. Ajá. Pero sí, siempre va asistido. Pues, sí, es algo que no toda la gente se ha... Pero, oye, ahorita, como está el asunto, pues, sí, está la mente te da más abierta, ¿no? Oye, pero, hoy en día, la gente se tatúa más, ¿no? Sí, 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 ya digo, ya... Que, supongamos que hace 20 años. Sí, sí, eso sí se llama, ya, ya, ahorita, este... Sobre decir que... No hay límites, ya, 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 eh... Cualquier persona se puede tatuar sin... Sin temor. Sí, exacto. Sí, exacto. Ya saben que, pues, pues, hay personas que, que, pues, se dedican a esto y hacen un trabajo, pues, bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es lo que la mujer te gusta. Sí, sí, sí. Un buen trabajo, y no sabes cómo reparar, pero, pues, algo de calidad. Sí, sí, sí. Pero, sí, ya, ya, es más... Por el lado del tiempo, ¿no? Ya, 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 eso también es lo que, eh, orillamos a la gente a... A no pensarle tanto, pues. Si lo quieres, pues, lo pongo, y se chingará. Y ya trae su pisa, pero, pues, mamá lo anda, ¿no? Sí, como de ser. O sea, a diferencia de antes de que si era púlpita, ¿sabes que lo pudieron tener púlpita de aquí? Fue un toque de cárcel. Sí. No, no, pues, o sea, un de barrio, ¿no? Sí, de barrio, de barrio. No es de allá, pues, lo teníamos ahí. Exacto. Bueno, eso es otro pedo, ¿eh? Oye, los camisos han sido de industria y tatuar, güey. Pues, sí, sí. Porque, o sea, ahorita lo platicamos, ¿no? Eh... Tú ha sido tu, tu primer, este... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sí? No. Como la guitarra, una guitarra como tenía ahí, se tenía uno. Y fíjate, qué cosas ahorita ya... Todas las máquinas son muy parecidas a las que no sirvas. Ajá. Pues, sí, pues, sí, hay mucho avance. La mayoría de esta fila trae mi restando. Pues, vale, porque... Oye, sí, sí, sí ha avanzado bastante. Todo el tiempo que yo llevo, pues, sí, sí ha avanzado bastante. Ya este evolucionado bastante, bastante, y pues sí, cada vez se te me pasa una... No, y aparte porque, digo, yo creo que es más práctico para ti, güey, no, o sea, para estar tatuando, este, porque el cable como que te jala y... Sí, no, y pues cada vez, tipo, es más, se hace más cómodo para trabajar en esto, güey. Pues conmigo, aprovechate que me lo pillé, ¿no? Entonces, pues, siempre va a estar, yo creo que, innovando todo esto, pues, como en todo, güey. Pues madre, güey. Oye, sí, ya para acabar, güey. ¿A qué tipo le va a hacer? Hijo, pues yo soy... Este canal no se caracteriza por tu favor, güey. Sí, pues yo soy, yo me subo de carrito, o sea, para que batalla, o sea, yo no, yo no, nunca me aguito, siempre gano. He sido campeón, he sido Cholosuinkles, he sido este chido, he sido rayado, he sido... Pues lo disfruto, o sea, güey, lo disfruto, porque... No, no, no es eso, no, disfruta lo disfruto. Sí, es un deporte y, pues, sería algo que está destrenado, o sea, Esa persona, la cultura que traemos, entonces, es bonito disfrutarlo. Sí. Eh, tipo, a pesar de que no tengo un equipo así favorito, eh, me gusta verlo con mi familia, chico, o sea, ver este, todo el día ahí, estar conviviendo, ¿verdad? Tirándoles carros, a huevos y... Sí, sí, Sama, sí, es lo que más me gusta, o sea, en mi caso, me acerco mucho con mi familia, en vivo, con madre, pierda, no gana, estoy feliz, ¿no? Yo disfruto cada minuto que estoy con ellos, hermano, porque, pues, sí, se comparte algo que se ha hecho por años aquí en Monterrey, ¿no? Pero, pues, yo ya soy una tradición, entonces, es decir, disfruto la ciencia, hermano, es un bonito deporte, y, pues, sí, te emocionas, te pasionas, te pones en lo que son. Sí, de hecho, sí, digo, para mí la base es el disfrutarlo con mi familia. No, excelente, hermano. Cien por cien. Oye, no, pues, muchas gracias, hermano. Aunque si no se lo ya sabe. Es un honor, ¿no? No, no, pues, igualmente, carnal. Bueno, entrevistas como que muy, muy cortas, pero... No, cuando guste, ya sabe, carnal, y qué bueno que... Luego, luego, nos echamos un podcast así más... Sí, carnal. Para saber más, más de ti, güey. Sí, sí, cuando guste, carnal, muchas gracias por, pues, por darse el tiempo, ¿verdad? Acá, este, es un honor. Hay que me animar a eso. Pues, rapa, y, pues, cuando guste, me sabía, ¿sabes? Que me iba a ir en su casa, carnal, y, pues, yo estoy acá, este, a la hora de... Oye, este, bueno, aquí quedamos pendientes. ¿Algo con qué quieras agregar, carnal? ¿En qué redes sociales te encuentras? Pues, en esa cuenta, tú, ahí me ven y nos encuentran. Y, pues, aquí en el centro de Monterrey, ya saben, ya saben, ya saben, sí que ya se las saben. Estamos entre... Caliana, entre Hidalgo y Morelos. Ok, ¿verdad? Ahí para que estén pendientes, chavos. Y, y, cualquiera que quiera, este, calidad de tatuajes, que sacoan. Sí, es, hermano, así es que gusten. Que sacoan. Y aquí abajito, en la descripción, te voy a poner, este, todas las redes sociales, y, lo que viene siendo la dirección y todo. Ya está, mis hermano. ¿Sale? Cuídense mucho, carnal. Igualmente. Cuidado, te saco, hermano. Más chingón, hermano. Más chingón, hermano. Más chingón, hermano. Gracias por ver el video. 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 Gracias.